Elio, ¿y qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Estamos punteando para ser la maestra de Dios. Pero eso lo enseñé yo, ¿verdad que sí? Sí, señor, era yo. Ah, bueno. Y seguimos por aquí, por este lado. Jonathan, llévalo al paso, pero después de ir a que tú te quebraste aquí. Y por aquí tenemos a los muchachos mirando. ¿Cómo te miramos? ¿Qué están haciendo? Mira cuántas de limpio hay. Mira, 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 este sí, este sí está trabajando. Y este también, pero está bien sucio. Ya, no por sucio, ¿no? O sea, no por sucio. Jacin, ¿cómo va la cosa? Va bien, va bien. ¿Va bien? Tú tienes que inaugurar muy bien. Ya un 40% ya del piso. Un 40%, ¿verdad que sí? Ya la inauguración va a depender de ti y de lo que tú decías. Ah, ok, ok, ok. ¿Y usted qué viste? Está bonita la cosa, ¿verdad que sí? Y le gustó el color del piso, venga a ver. La educación de... ¿Esa es tu habitación? Guau, porque tú eres un tipo, mira, está bien. ¿Te gusta el piso así, verdad que sí? Sí. A lindo, ok. Bien, entonces, está bonito el piso, ¿verdad que sí? Sí. ¿El color está bonito? Sí. ¿Y de quién es esa cachucha después, León? ¿La qué? ¿La gorra de quién es? Es mí. No, dice que es del papá. Devuélvesela. ¿Qué le das así? ¿Qué le das así como tú dices? Toma entonces que tú crees, ¿está listo ya esto? ¿Te trae un rato? ¿Vale que siga? Es posiblemente Ah, no, pero está bien Está bien Oye, no me lleves para allá, no ¿Qué no? Ok, y ahora, ¿cómo lo ve la cosa? Bien ¿Y usted qué dice la jovencita? ¿Y fue una vaca que le han pillado ese pelo? Sí ¿Y viste? Está trabajando, está trabajando, mire Ah, usted sabe que yo trabajo Este es el sobrino tuyo, mira, para que tú lo veas Usted sabe que yo trabajo Pase por aquí, pase por aquí Ingeniero, ¿qué te crees de esta obra? Estamos en la etapa, estamos en la etapa de culminación Gacimente Ok, ok Tratando de avanzar al máximo Alex, respire, Alex, respire No, tengo los limones suyos porque yo me los dejó botado Se los traigo y los dejó de aquí No, Alex, que te está haciendo así con la barriga Y yo empiezo Ah, no, que estoy respirando Ah, no, pues también ¿Sabes qué te dice? ¿Cómo va la cosa? Rey, venga, póngase en el sol Póngase en el sol porque está en la sombra Póngase en el sol Por unos segunditos Ok ¿Cómo ve la cosa entonces, Sara? Muy, 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 muy Contenta, así mismo Dale un saludo ahí a los muchachos Saludos a todos Ah, muchas gracias Gracias a Dios Don Jairo, ¿cómo ve la obra? ¿Usted cree que así, sentadito, como usted va a terminar hoy? No, se ha trabajado bastante Hemos trabajado bastante El único problema O sea, el único problemita que tenemos es tirar ese piso Y hoy terminamos, si Dios quiere Amén, así mismo, así mismo Ya mañana el agua es fuerte y electricidad Exactamente Don, pero disculpe que te llevo espuma ahí ¿Qué le parece la obra? ¿Está bonita? Está bien, está bien, está bien ¿Y le gustó el verde? ¿Verdad que sí? Sí, sí ¿Y usted sabe por qué los pisanes de verde? Coño Tíreme una foto de ese tío Que llegó Enrique Ay, 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 ay Ya está subido ahí Dale, 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 ahí Enrique Dile un saludo ahí a los muchachos Los hijos míos, Salvador Saludos para todos los bebés de Salvador Pérez Ah, ok Muchas gracias, muchas gracias Gracias Saludos para todos los bebés de Salvador Pérez